He vuelto para trabajar la tierra y formar una familia. ¿Y quieres que me case contigo? Es un poco precipitado, pero bueno. Esto es declararse para ti. Te quiero, desde siempre. Y quiero casarme contigo. Soñaba con la paz y con la mujer que amaba. Quiero un hogar y niños y paz. No sirve de nada si no tienes libertad. Pero su destino quedaría escrito en una batalla por el honor. Volved a Inglaterra. Las hijas y los hijos de Escocia ya no son vuestros. Recluta nuevos voluntarios en todos los pueblos escoleses. Yo os nombro ser William Ward, guardián y alto protector de Escocia. ¿A dónde vas? Para provocar una pelea. Bueno, no nos hemos vestido así para nada. Os espera en yo. Si sois hombre para enfrentarse. No podemos vencer esta vez. ¡Podemos! ¡Y lo haremos! ¡Aaah! Si nos unimos, podemos vencer y tener lo que no más hemos tenido en el mundo. Un país nuestro. Quiero quedarme aquí contigo. Y yo contigo. No estaréis dispuestos por una oportunidad. ¡Sólo una oportunidad! De volver aquí a matar a nuestros enemigos. Puede que nos quiten la vida. Pero jamás nos quitarán. ¡La libertad! En 1995, Mel Gibson. ¡Braveheart! ¡Gracias! Gracias.